La Procuraduría General de la República Uno no deja de sorprenderse de las cosas que se ha confirmado hasta ahora, lo que dice el Ministerio Público, ocurría a lo interno en la Procuraduría General de la República. Cuando usted ve el órgano que es responsable de perseguir el delito, que es responsable de castigar a quien cometa actos de corrupción, de ver el que es responsable de trazar la política criminal en la República Dominicana, convertirse en un espacio donde precisamente lo que se haga o se esté al servicio de los organismos criminales, de entidades criminales, de cuerpos que se benefician del patrimonio público, de lo que es del Estado, lo que es de la sociedad, y dejan desprovisto a cientos, a millones de dominicanos, porque la República Dominicana tiene una gran cantidad de personas pobres y de extrema pobreza, de acuerdo a los índices de desarrollo humano y de desarrollo sostenible, lo mismo que los índices de pobreza que se han medido, por eso existen los programas como Súperate, Pati, todos estos planes sociales, porque precisamente vivimos en un país donde hay una alta población de pobres, y que la pobreza pues obviamente se combate cuando los recursos del Estado son bien direccionados, están bien focalizados y cada quien está cumpliendo su rol. Pues al interno de la Procuraduría no solamente estamos hablando de una parte de corrupción administrativa en términos económicos, también estaría en términos de persecución del delito. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues algo gravísimo para mí de lo que he visto en el expediente, tiene precisamente que ver con el sistema de investigación criminal que tiene la Procuraduría General de la República, que organismos del Estado como los bancos o el sistema financiero y otras entidades tienen acceso a ella de manera gratuita por acuerdos que se hayan llegado o puede hacer por una decisión administrativa. Pues entonces, de acuerdo al Ministerio Público, el señor Javier Forteza, quien era el técnico de la Procuraduría General de la República en términos informáticos, no solamente habría vulnerado el sistema de la Procuraduría General de la República para el tema del manejo de los fiscales, de espionaje, etcétera, etcétera, sino también que ese sistema de investigación criminal fue dado acceso a terceras personas. ¿Y qué estamos hablando? De que se vendió el acceso a otras personas particulares al sistema de investigación criminal en República Dominicana. ¿Y esto cómo yo se lo descifro para que lo puedan entender bien? Bueno, el caso César el Abusador. Ustedes recuerdan que aquí se decía, ¿cómo César el Abusador salió del país si el Ministerio Público lo estaba investigando? ¿Cómo César el Abusador salió del país si las autoridades tenían una solicitud de los Estados Unidos con relación a César el Abusador? Bueno, pues cosas tan simples como, supongamos, porque no lo dice el expediente, que el equipo de César el Abusador tuviese acceso al sistema de investigación criminal de la Procuraduría, que según el PETCA, Jonathan, el señor Javier Forteza, vendió o dio accesos a otras personas que no eran las entidades financieras, eran terceras personas que no eran Ministerio Público, es decir, una persona particular, supongamos alguien de la red de César el Abusador, pues perfectamente entraba al sistema de la Procuraduría y ponía el nombre de la persona que quisiera y sabía si el Ministerio Público lo estaba investigando. Pudiera poner el nombre de quien sea que entienda, tiene una situación dentro del Ministerio Público y sabía que el Ministerio Público lo estaba investigando. Pero no solamente es la parte de César el Abusador, que supongamos que pudiese pasar, lo pongo como ejemplo para que la gente lo asocie. Pero fíjese usted que aquí tenemos personas que se dedican a la extorsión, personas que se dedican a buscar información del otro para decirle yo tengo esto de ti y a cambio de ello tengo el chantaje, yo te soborno, yo te meto una presión para que tú me des dinero a mí, o sea, el intercambio de recursos. Suponga usted que alguna persona de esas tenga acceso o tuvo acceso al sistema de la Procuraduría General de la República y le haya dicho a alguien, mira, yo tengo esta información de ti, el Ministerio Público te investiga por esto, por esto, por esto, por esto, te están buscando por esto, por esto, entonces tiene que darme dinero para yo no hacer esa información pública. Algo tan simple como eso, y no es simple, pero algo en ese contexto perfectamente pudo haber pasado si un tercero de esos tuvo acceso a esa información del Ministerio Público. Y eso me parece gravísimo. De hecho, la investigación menciona precisamente al señor Javier Alejandro Forteza, que lo voy a leer en el expediente para que ustedes vean que no me lo estoy inventando yo, porque además de eso, el señor Forteza, tenemos una fotografía de él, creo que lo podemos compartir para que la gente lo vea, de acuerdo al Ministerio Público, no solamente le dio acceso a particulares al sistema de la Procuraduría para el aspecto de investigación criminal, sino también que extorsionó a la banca, al sistema de bancos de la República Dominicana. Ahí están viendo ustedes la fotografía del señor Javier Forteza, quien era el encargado de informática de la Procuraduría General de la República, encargado tecnológico de la Procuraduría. Pues según el expediente, él también extorsionó al Sistema Financiero Nacional para que puedan tener acceso a los datos, y que le suspendieron los datos a un banco, y lo voy a leer aquí en el expediente, al banco de reservas particularmente, le suspendieron los datos porque ellos lo estaban extorsionando, y eso lo dice el expediente del Ministerio Público en ese contexto. Nos vamos a la página 1060 para el señor director, porque quiero que leamos lo que contiene la acusación del Ministerio Público en ese sentido. Ahí están viéndolos ustedes en la parte final de ese expediente. Dice, Otra de las acciones delictivas realizadas por el acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra es lo referente al sistema de investigación criminal, que como director de tecnología de la información de la Procuraduría General de la República era quien tenía el control de ese sistema, el cual es una herramienta clave utilizada en los procesos de investigación del Ministerio Público, comprobándose en tal sentido que éste, haciendo un uso indebido de su función, vendía el acceso a particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público, señores. O sea, un instrumento clave utilizado en los procesos de investigación del Ministerio Público fue dado acceso para que terceras personas pudieran irrumpir en él. Eso es gravísimo. Eso tan simple como usted lo está leyendo aquí es grave, porque alguien que no es fiscal, alguien que no es del Ministerio Público, podía perfectamente entrar a ese sistema de investigación. Asimismo, sobornaba a personas, siguiendo con la lectura que teníamos anterior, en la página siguiente, ahora 1661, asimismo, sobornaba a personas relacionadas a instituciones públicas o entidades financieras que a raíz de acuerdos de cooperación interinstitucional tenían acceso al sistema de investigación criminal a los que les interrumpía el servicio con el fin de gestionarlos para que le entregaran sumas de dinero, obviando que estos servicios se ofrecen de manera gratuita para el mejor desempeño del sector público. Tal es el caso, lo voy al siguiente párrafo, de José Aníbal Sanz Melo, quien es gerente de apoyo jurídico de seguridad del Banco de Reservas, al cual, luego de un acuerdo interinstitucional, el Banco de Reservas y la Procuraduría General de la República le fue permitido el acceso al SINC, el cual le fue interrumpido en la gestión del acusado Jan Alain Rodríguez, ex Procurador General de la República, por el acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de tecnología, quien le manifestó que a los usuarios habían sido sacados porque el Banco de Reservas no correspondía con la cooperación esperada, insinuando la necesidad de entrega de dinero para darle nuevamente el acceso. O sea, eso que usted lee ahí, que aparece, que el Ministerio Público se lo trata de resumir, le ha dicho que el señor Forteza Ibarra extorsionaba incluso a instituciones del Estado, en este caso, ponen al Banco de Reservas como ejemplo, para que pudieran, para que tener acceso a ese sistema, usted sabe, usted va a, busca un papel de buena conducta, presentarlo como ejemplo, y el papel de buena conducta le dice, no antecedentes penales, pero ahora tiene un código de barra, que ese código de barra, las personas lo ponen en la plataforma, en la Procuraduría General de la República, la institución a la cual usted se le entrega, y puede verificar si es auténtico, o si no es auténtico. Entonces, un tercero, pudo tener acceso a ese sistema, pero no solamente eso, sino la banca, como tal, y las instituciones, y otras instituciones gubernamentales, con acuerdo con la Procuraduría General de la República, que podían acceder a ese sistema, y le cité el caso de la buena conducta como ejemplo, solamente para ilustrar, porque yo no sé todo lo que está contenido en el sistema de investigación criminal, pero le suspendieron el acceso a esa entidad financiera, y entonces luego le insinuaba que el banco no se estaba aportando como se esperaba, que el banco no estaba colaborando, ¿qué tipo de colaboración tenía que tener la entidad financiera con el Departamento de la Procuraduría General de la República, si hay ya un previo acuerdo interinstitucional, que dice que tienen acceso gratuito a esa plataforma, que tienen acceso libre a esa plataforma, y que por ende no debía haber una suspensión, pues de acuerdo al Ministerio Público, el señor Forteza también utilizaba eso como mecanismo de extorsión y soborno a las instituciones para poder, señores, hacer su trabajo, es decir, la Procuraduría se convirtió en una máquina de delincuencia, vamos a decirlo por el estilo, o sea, en diferentes momentos, el plan de humanización, el tema de los sobornos, el tema de los bienes incautados, el tema de los procesos judiciales, entonces todo un engranaje al servicio de un equipo de personas que uno se pregunta qué estaban haciendo ahí adentro, o sea, con qué finalidad fuera la que llegaron a la Procuraduría General de la República, porque cuando usted me habla a mí de un sistema tan delicado como es el sistema de investigación, que los mismos imputados siempre lo han dicho en los procesos judiciales, cuando usted está, de hecho, en la misma defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, ha dicho, nosotros no sabemos qué está haciendo el Ministerio Público, lo sabemos por la prensa, y le pedimos al juez que nos autorice un anticipo de prueba, o que le autorice al Ministerio Público y a la PETCA, que nos entregue documentación, nos entregue prueba, porque nosotros no sabemos qué está haciendo la PETCA y estamos en estado de indefensión. Se supone que la etapa de investigación de un proceso precisamente es secreta, salvo que ya haya una solicitud formal ante la persona que está siendo investigada, y no es secreto para el investigado, pero es secreto para todos los demás. Entonces, en toda la etapa, el Ministerio Público decida llevar una actuación judicial contra X persona, entonces alguien con acceso a la Procuraduría, ese sistema de investigación de la Procuraduría, lo puede saber perfectamente. O sea, lo puede saber en un dos por tres, como nada. Entonces, usted ve una estructura que llegue a esos niveles, eso es una cosa grave. O sea, eso es una cosa gravísima. Yo les recuerdo que les planteaba aquí, cuando se anunció del sistema que va a utilizar o que ya está en funcionamiento de la Policía Nacional, para que puedan ver a las personas en tiempo real, si se detuvo a un ciudadano en la noche y lo van a llevar a un destacamento, que pueda entrar a esa base de datos y decir, no, tiene antecedentes, no, no tiene antecedentes, despáchelo. O sí tiene antecedentes, déjelo ahí. Yo decía, ¿quién va a manejar esa información? Porque es una información delicada y una información sensible y puede, de hecho, en manos equivocadas, pueda ser utilizada para extorsionar a otras personas. Pues aquí el ejemplo de la Procuraduría, donde se supone que eso no debería estar ocurriendo. Si un tercero tiene acceso a la base de datos de investigación criminal del Ministerio Público, dígame usted qué más no puede hacerse. ¿Qué más no se puede hacer? O sea, y eso por todos los lados es una violación. Eso es delicadísimo. Eso es delicadísimo porque por la misma falta de institucionalidad que tenemos en el país, pasan y pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Algo así como que una persona que se está pidiendo una extradición por narcotráfico, o por lavado de activos, o por proxenetismo, o por abuso sexual, o simplemente un funcionario que se llegó a la conclusión o el Ministerio Público, ya sea porque vio un reportaje en programa de televisión, decida que va a investigar de oficio a una persona X, si esa persona X o aún ha llegado a él o cualquiera tiene acceso al sistema de investigación criminal de la Procuraduría General de la República e introduce el nombre de un funcionario que asume que estaría siendo investigado por el Ministerio Público y ese tercero se da cuenta que esa persona está siendo investigada por el Ministerio Público, ¿qué va a hacer? Si es del equipo que se dedica a extorsionar, va a decir, mira, a ti te están investigando y yo te puedo sacar datos de esto, de esto, de esto, de esto, pero ¿cuánto hay para mí? Porque lamentablemente esa es la mala cultura que aquí se tiene, la falta de institucionalidad, la extorsión, estas redes de delincuencia organizadas que funcionan en todos los niveles, pues perfectamente esa persona, si sabe que lo están investigando y alguien le pudo dar información de que lo están investigando porque tiene acceso al sistema de la Procuraduría General de la República, pues lógicamente lo que va a hacer es a seguir pagando, alimentando a este grupo para tener información de todo lo que haga el Ministerio Público y pueda evadir evidencias. El ex Procurador General de la República, una de las bases por la que lo mandaron a la cárcel fue que él podía distraer evidencias y el Ministerio Público decía es que es un peligro que él esté en la calle porque él puede distraer evidencias. Eso mismo puede hacer cualquier persona que sabiendo a través de que alguien entró a la base de datos de investigación del Ministerio Público, sabiendo que lo están investigando, perfectamente puede evadir evidencias, puede transformar cosas, puede destruirlas, puede cambiar el método operativo, o sea, eso es muy delicado, eso es muy delicado y yo estoy haciendo este análisis particular sin conocer hasta qué nivel funciona el sistema de investigación criminal de la Procuraduría, o sea, yo estoy haciendo una deducción lógica de lo que yo creo que pueda ocurrir, que probablemente yo no esté muy lejos de ello, pero si es el sistema de investigación criminal, a todas luces te dice que es algo secreto que no todo el mundo puede tener acceso porque ahí mismo lo dice el expediente, que el señor Forteza era quien daba y tenía acceso a ese sistema del Ministerio Público y que las instituciones de intermediación financiera u otras tenían acceso a él precisamente con permisos. ¿Por qué? Porque hay que saber quién entró, quién no entró, dónde entró y cómo no entró. Entonces, que eso se venda dentro de la Procuraduría General de la República, señores, eso no tiene precedentes, no hay forma de normalmente explicar lo que no te diga en todo el contexto que es gravísimo lo que ahí ocurría y lo que ha pasado en este caso, si es como el Ministerio Público lo está planteando en el expediente. Nosotros hacemos pausa porque también tenemos mucha información de otro tema de ese expediente que usted no va a perder la capacidad de asombrarse. Uno dice, bueno, ya yo no me asombro con cosas, pero sí hay cosas que cuando usted la contextualiza dice, tienen un poco de lógica, tienen un poco de lógica y es lo que vamos a intentar hacer luego que retornemos de la pausa. ¡Gracias!